El robot Curiosity de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio acumuló 2,000 días marcianos en servicio durante su estancia en Marte. El día en el planeta rojo, entendido como lo que tarda el planeta en dar una vuelta completa sobre sí mismo, es de 24 horas y 39 minutos aproximadamente, o sea algo más que el día de la Tierra. De acuerdo con la página web de la NASA, la llegada del robot a sus 2,000 amaneceres marcianos se produce en un momento en que está a punto de comenzar a examinar un área que los científicos han estudiado desde la órbita y que han determinado que contiene minerales arcillosos. La zona está en el Monte Sharp, por el cual el Curiosity ha ascendido desde septiembre de 2014. El Monte Sharp está dentro del inmenso cráter Gale, cuyo diámetro es de unos 150 kilómetros. Los científicos determinaron que las capas inferiores del Monte Sharp se formaron dentro de lagos que hace tiempo se extendían por el suelo del cráter Gale. Por tanto, el área a la que se dirige el Curiosity podría ofrecer información adicional sobre la presencia de agua, sobre por cuánto tiempo puede estar presente y si el entorno podría haber sido adecuado para la vida. El equipo científico de la misión está ansioso por analizar muestras de rocas extraídas de entre aquellas que contienen arcilla. Sin embargo, aún se afina un nuevo proceso para perforar muestras de roca y llevarlas a los laboratorios situados a bordo del robot, el cual se utilizará en el área con los minerales de arcilla y para futuros objetivos de investigación. Notimex.